Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos un decreto del Gobierno que reforma la Ley de Propiedad Intelectual con el fin de adaptar dos directivas europeas de 2017 y 2014, respectivamente, que ya es decir. Digo sinceramente, y lo pienso sinceramente, que no pasaría nada por llegar tarde y bajo amenaza de multa si estos años hubieran servido para abordar la situación de la gestión colectiva y de SGAE, en particular, por un lado, y para pensar a fondo el paradigma legislativo español en materia de propiedad intelectual, por el otro. Sin embargo, no se ha hecho. Yo puedo entender que lleguemos tarde, aunque no me convenzan sus excusas, pero, sobre todo, lo que me preocupa es que llegamos mal preparados. Igual que ya ocurrió en esta Cámara con el decreto de copia privada, basaré mi intervención en una idea muy sencilla. No es que al Gobierno le falte capacidad de anticipación y de previsión en esta materia, que también es que milita en un paradigma en declive que no es capaz de identificar ni la importancia estratégica de la gestión colectiva en el campo digital ampliado, ni de comprender el potencial de la propiedad intelectual como herramienta de protección y de avance social. Por este motivo, cuando llega la hora de cambiar las leyes, y, en este caso, con el relativo poco margen de actuación que deja una directiva europea, se pierde la oportunidad de avanzar, de proteger y de mejorar las condiciones de vida de muchísimas personas. A la legislación española le hace falta, por tanto, un cambio de paradigma, no reformas que solucionan un problema al tiempo que generan dos. Por ejemplo, José María Lasalle decía recientemente que el desafío de nuestro tiempo en materia de propiedad intelectual, que ya es decir, es la elaboración de una teoría de la propiedad de los datos. Yo, sinceramente, no estoy de acuerdo y mi grupo tampoco. El reto consiste, si acaso, en construir normas y prácticas que garanticen los derechos de los usuarios y la sostenibilidad de la vida y del trabajo cultural, o lo que es igual. Debemos garantizar que dibujar, componer, diseñar, escribir, editar, distribuir, exhibir, colagear o archivar puedan ser actividades y o profesiones de las que vivir dignamente y con derechos a lo largo y ancho de la cadena de valor, desde el primer hasta el último eslabón. Muchas biografías del siglo XXI se extraerán de estados de Facebook. Algunos de los libros del presente ya son producto de las redes sociales. Estos procesos son complejos, desiguales socialmente y paulatinos, pero asistimos ya a la difuminación de las fronteras entre libro y colage digital, entre canción y nota de audio, entre entrada de diario y post y entre cuadro e Instagram. El reto de la propiedad intelectual, entiendo, es ayudar a ordenar cuando sea necesario y solo cuando sea necesario este campo ampliado. Y es que la ley de propiedad intelectual puede ser una buena herramienta si la convertimos en parte de un sistema de garantías sociales abierto y solidario con toda la cadena de valor de la cultura, redes sociales incluidas. Por ejemplo, la legislación en materia de propiedad intelectual puede cooperar con otros ámbitos de producción de norma para equilibrar la balanza digital y luchar contra los abusos de las grandes empresas que están detrás del negocio web, que compran y venden datos con fines poco claros, como hemos visto recientemente con Facebook y Cambridge Analytica, y que se hacen millonarias vendiendo como datos lo que puede leerse en nuestros estadios de Facebook, así como las imágenes y sonidos que producimos y compartimos en las redes sociales. Bien, hasta aquí el paradigma, hasta aquí la ausencia de cambio de paradigma de la que me vengo quejando habitualmente. Asumo que no está en esta reforma de la ley de propiedad intelectual y, dicho esto, voy a la letra mediana y pequeña de la cuestión que nos compete hoy. En primer lugar, esta reforma podría haber servido para eliminar el artículo 71, que lleva décadas perjudicando a autores musicales y favoreciendo a empresas editoriales vinculadas a las grandes discográficas. El Gobierno no quiso hacerlo, recibió la propuesta personalmente por mi parte y sigo sin saber a fecha de hoy sus motivos. Tampoco aceptamos la disposición adicional quinta y la disposición transitoria única del decreto. No tienen nada que ver con las directivas europeas, como es natural. Afectan a cuestiones muy sensibles en materia de contratación por parte del INAEM. En un momento, en un contexto en el que el conflicto con los trabajadores del Teatro de la Tarzuela sigue abierto y en un momento en el que las reivindicaciones de los trabajadores, bailarinas y bailarines, de la Compañía Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España son perfectamente de sentido común, de tal manera que resulta doblemente inoportuno, en tiempo y en forma, introducir cambios legislativos de esta manera. Si queremos que este decreto sea tramitado como proyecto de ley, cosa que queremos, es sobre todo para suprimir estas dos disposiciones, adicional quinta y transitoria única. Lo que los tribunales vienen diciéndole al INAEM es que tiene que pagar y tiene que contratar a sus trabajadores en condiciones estables. Ningún bailarín, como se imagina usted, señor ministro, quiere ser funcionario porque nadie puede bailar a ese nivel hasta los 65 años, 67 años y quién sabe si todavía más. Lo que quieren es que se les contrate tal como corresponde a los niveles de exigencia y de compromiso que requiere su actividad. La justicia les ha dado la razón 22 veces ya. Hay 13 sentencias firmes. En esto, en el asunto que tiene que ver con la contratación del INAEM y, concretamente, el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza, en esto no se trata de que cambien la ley. Se trata, señor Méndez de Vigo, de que cumplan las sentencias. De que cumplan las sentencias y nada más que de que cumplan las sentencias. Por el lado bueno, y voy terminando, compartimos algunas de las medidas de control del funcionamiento de las entidades de gestión, en particular en lo que hace a las que recaudan más de 100 millones de euros, es decir, SGAE. En todo caso, son medidas susceptibles de mejora. Para eso está el trámite parlamentario y allí nos veremos. Es importante reivindicar la gestión colectiva en un momento en el que las malas prácticas y la situación interna de SGAE está perjudicando a entidades de gestión que trabajan perfectamente y hacen muy bien sus deberes. Ese es un asunto que hay que abordar con absoluta seriedad. Y también vamos a votar a favor de que este decreto se tramite como proyecto de ley, aunque no nos guste el contenido, porque queremos que el trámite parlamentario sea, en general, fructífero y cooperativo. Está en vigor. Hay aspectos importantes que ha dejado fuera. Hay aspectos importantes que resuelve mal. Enumero apenas tres muy brevemente, presidenta, y termino. En primer lugar, el Supremo ha tumbado la orden de metodología de las tarifas generales y esta reforma puede permitirnos abordar esta cuestión con más garantías y con mejores soluciones. Hay que abordar el problema del préstamo bibliotecario, y estamos de acuerdo todos los grupos en ello. Y, por último, hay que modificar el artículo 158, apartado quinto. Decía antes la portavoz de Ciudadanos que es dificilísimo que un tenedor de derechos, que un titular de derechos pueda cambiar de entidad de gestión. Lo es. Esto ha favorecido históricamente a SGAE con respecto a Dama, y es algo que no se puede tolerar, que haya un artículo, en este caso 158, apartado quinto, que favorezca a quienes peor lo hacen y perjudique a quienes mejor lo vienen haciendo. Son solo algunas de las cuestiones que ya venimos trabajando los grupos parlamentarios. Solo puedo decir que este no es un buen decreto, que no nos gusta, pero necesitamos un, precisamente, buen trámite parlamentario cooperativo y fructífero en el que nos veremos con todas las propuestas que tenemos que llevarles y que, insisto, estamos ya trabajando con el resto de grupos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.